A continuación verás una partida que te dejará realmente alucinando. No puedes morir sin haber visto este juego. Sacrificios por montón, quizás la partida con más sacrificios que hayas visto en tu vida. Magia pura en el tablero. Año 1961 en Riga se enfrentan en el Rincón de las Blancas. Mijail Tal, campeón del mundo en aquel entonces y además jugador local, conocido como el Mago de Riga versus piezas negras Alexander Koblenz. Inicia Mijail Tal con E4, apertura de peón de rey. Koblenz responde con C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y Koblenz juega A6 planteando así la variante Nagdorf. En la defensa siciliana, quizás. La variante dentro de la defensa siciliana con mayor reputación. Muy agresiva, doble filo, donde las negras apuestan a ganar. Y Mijail Tal, fiel a su estilo, juega al fil G5, jugada característica de los jugadores de ataque, siendo considerada esta la variante más agresiva de las blancas contra la Nagdorf. Bueno, tal vez podríamos ubicar al ataque inglés también como una de las formas más ofensivas para atacar a la variante Nagdorf en la siciliana. Continuó Koblenz con E6, F4, al fil E7 y dama F3. La dama se ubica estratégicamente tras sus peones, mirando con rayos X a la torre de A8, en caso que las negras realicen la maniobra típica de estas posiciones, con B5. Además, se prepara en roque largo, intentando lanzar un ataque violento por el flanco de rey con la avalancha de peones. Continuó Koblenz con dama C7, en roque por parte de Mijail Tal, caballo BD7 y al fil E2. Como mencioné anteriormente, esta jugada no corresponde a la línea principal de esta partida, siendo más común jugar acá, G4 e incluso la más posicional al fil D3. Pero bueno, al fil E2 es lo que jugó Mijail Tal, H6 y al fil H4. El al fil quiere mantenerse en juego, no favoreciendo la idea de las negras de simplificar debido a su menor espacio para maniobrar en el tablero. Las negras juegan B5, lo cual controla la casilla C4 y está preparando además al fil B7 para activar esta pieza, pero por sobre todo impactar a la dama blanca que está en F3. Pero de todos modos, Mijail Tal, el mago de riga, juega E5, jugada muy de doble filo, ataca al caballo de F6 y a la vez a la torre de A8. Pero acá las negras, luego de al fil B7 que fue lo que se jugó en la partida, tienen el tiempo de contragolpear, desarrollar su al fil y atacar a la dama blanca, pensando a la siguiente, quitar su caballo de F6. Pero acá viene el primer bombazo de la partida. Te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Mijail Tal. La jugada es... E por F6, sacrificio de dama, y lo mejor de todo es que es un sacrificio de dama correctísimo. Otra jugada, por ejemplo, como dama G3, retirándose de esta amenaza de al fil B7, y a su vez protegiendo el peón de G2 y evitando un posible G5, tendría como consecuencia este D por E5 de las negras, y esto hace que las blancas pierdan un peón y quedan objetivamente peor. Así que la jugada de la partida, la cual fue... E por F6 es objetivamente mejor, muy bien por parte de Mijail Tal. Las negras capturan la dama al fil por F3, al fil por F3, y vean que hay doble amenaza, tanto al fil por torre, al fil por A8, y E por E7, peón por al fil. Así es que Koblenz decide jugar D5, bloqueando al al fil de F3 para que no tenga contacto con la torre de A8. Sin embargo, con esta jugada, las blancas increíblemente logran la igualdad, a pesar de tener una dama de menos. Quizás era algo mejor para las negras jugar al fil por F6, luego de al fil por F6, caballo por F6, al fil por A8, enroque, al fil F3, B4, caballo E4, caballo por E4, al fil por E4 y D5. Habría una ligera ventaja para Koblenz, pero, bueno, él decidió jugar D5, no quiso entrar en estas complicaciones, quiere clausurar la diagonal al al fil de F3 de Mijail Tal, y así, por supuesto, salvar a su torre de A8. Pero, aquí viene otra maravillosa jugada de Mijail Tal, así es que, nuevamente, te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para el mago de Riga. La jugada es... Caballo por E6, segundo sacrificio, primero la dama, ahora el caballo. El mago de Riga realiza otro sacrificio en aras de poder abrir la posición del rey enemigo y machacarlo con su pareja de alfiles y el peón avanzado de F6. Acá, si en lugar del sacrificio de caballo se jugaba la aparentemente normal... F por E7, para seguir recuperando material, sería esa la lógica, ¿no? Vendría la devastadora jugada negra. Dama por F4, jaque, tocando al rey y al alfil. Rey B1. Dama por H4 y sería una ventaja decisiva para Koblenz. Así que, parece ser que Mijail Tal realiza un sacrificio correcto tras este caballo por E6. Continuó. F por E6, alfil H5, jaque. G6, con idea de generar algún espacio de escape para el rey negro, tal vez vía F8, G8, etc. Pero Mijail Tal va a realizar un ataque implacable y juega primeramente alfil por G6, jaque. Rey F8. F por E7, jaque. Rey G7. Y ahora, alfil G3. Lo cual es claramente una celada para las negras. Estas juegan caballo F6. Te estarás preguntando qué pasaba luego de rey por G6, rey por alfil. Parece una ganancia especial de pieza limpia, pero continuaría F5, jaque, capturando la dama negra a la siguiente. Así es que, por eso, Koblenz no cede a la tentación, no come el alfil de G6 y juega caballo F6. Continúo, torre del H al E1. B4, amenazando al caballo. Pero Mijail Tal tenía ganas de seguir creando magia en el tablero. Y no retira el caballo, sino que juega torre por E6 y tenemos un tercer sacrificio de pieza por parte del mago de Riga. Increíble. Bueno, B por C3. F5, ataca a la descubierta a la dama negra. Y Koblenz, aquí se equivoca, juega dama B7, que bueno, tiene como idea dar jaque mate en B2. Pero claramente es un error. Lo mejor para él hubiese sido jugar C por B2, jaque, rey por B2, dama D7 y alfil E5, teniendo aún así las blancas buenas posibilidades de ataque. Pero claramente este C por B2, jaque, era una mejor jugada que lo que se jugó en la partida dama B7 y esto permite a Mijail Tal sentenciar la partida. Primeramente juega B3, obvio, había que impedir el mate que se estaba dando en B2, dama D7 y alfil E5. Las posibilidades de Mijail Tal son altísimas. Tres piezas en el ataque y una cuarta que puede unirse al baile. Sin mencionar que el caballo de F6 está cayendo indefectiblemente, así que Koblenz, no soportando más la presión, juega dama por E6, entregando su dama, esperando poder descongestionar su posición y disminuir la potencia del ataque de Tal. F por E6, rey por G6 y torre F1. Las negras ahora no tienen cómo defender al caballo, por lo que deciden entregar su torre de H8 y entonces juegan caballo H7. Siguió alfil por H8, torre por H8 y ahora nuevamente te invito a poner en pausa el video y encontrar la jugada ganadora para Mijail Tal. La jugada es... Torre F8. Esto fuerza la simplificación, quedando como resultado un final de peones absolutamente ganado a favor de las blancas. Entonces, continuo, torre por F8, por supuesto, en caso de caballo por F8, entonces hay coronación, el peón promociona a dama N8 ganando absolutamente esta partida. Así que obviamente tiene que ser torre por F8, E por F8, igual dama, caballo por F8, E7, rey F7, E por F8, corona dama, rey por F8, rey D1. Y ante esto, las negras abandonan la partida, puesto que los peones blancos en sí son más y además frenan perfectamente cualquier tipo de avance o amenaza de estos peones negros. Espero hayas disfrutado con la magia de Mijail Tal. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y, por supuesto, síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video. Así como también en nuestro canal de Twitch, donde realizamos muchos de nuestros directos. Un abrazo grande y te cuidas. Chau chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.